¡Entre todos! Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí en tu biblioteca, que es una gran biblioteca, y que los fines de semana te dan chance. No, no es que le den chance, desde el domingo no sale. Joaquín, gracias. Gracias, un gusto saludarte como todos los viernes. No, hombre, muchas gracias y mucho gusto. Y no, es un espacio muy, muy agradable, aquí con libros, en fin. La verdad es que vale la pena tener libros y que lo acompañen unos libros en las casas. Algo que, una costumbre que veo que cada vez va desapareciendo, ¿no? Así es, así es. Tiene que ver con los espacios también. Los espacios de las casas se han ido reduciendo, pues en ese sentido se sacrifica. No, y es que, la verdad, ya no se compran tantos libros como antes. Y antes, hace algunos años, nuestros padres, todo, compraban enciclopedias como una decoración, Joaquín. Porque acababa siendo parte de la decoración de la casa. Mi compadre Nacho Blancarte pedía dos metros de libros. Dos metros de enciclopedia de la historia de México. Así es, fíjate, todo eso ha cambiado. Pero bueno, afortunadamente tenemos la posibilidad de conservarlos y eso es un verdadero privilegio. Qué bueno. Joaquín, adelante. Y sí, fíjate que hablaban de una conmemoración que creo que no se nos debe de pasar, particularmente a los honorenses, que fue precisamente la del primero de junio de 1906. Como bien decían ustedes, se inicia la huelga de Cananea. Para dar un poquito de lo que sucedía en aquellos años, acuérdense que estaba el porfiriato en su apogeo. Nadie vislumbraba que en tan solo unos pocos años aquellos iba a derrumbar. Igual en Sonora ejercía el poder máximo en lo que se denominaba como el triunvirato, que era Luis Meterio Torres, Ramón Corral, Rafael Izabal. Le tocaba a este gobernador, Rafael Izabal Salido, estar al frente, desde 1904 estaba al frente del gobierno del estado. Y hay que recordar un poco, Cananea era un pequeño poblado al oriente del estado. Antes de que la mina creciera o que empezaran las grandes inversiones, era un pequeño poblado que no llegaba a los 900 habitantes. En tan solo 20 años esto cambió radicalmente. Cananea, para la época de la huelga, tenía poco más de 22 mil habitantes. Era más grande que Hermosillo en esa época. Era una población dinámica, vibrante, que tenía una gran migración de todo tipo y de todos los países. Entonces, darse la vuelta por el cementerio en Cananea es impresionante, cómo ven las tumbas en distintos idiomas y en distintos ritos religiosos también, para que se den una idea de lo que era Cananea. Cananea era un polo de desarrollo impresionante, no nomás de Sonora, sino del norte del país. Y ahí estaba enclavada la mina, que producía muchísimo. Además era un conglomerado industrial, porque además del mineral que se extraía, también tenían madera, ganado. En fin, era un emporio, un capital extranjero, pero también que carecía de los derechos laborales mínimos para la población trabajadora. En la mina trabajaban alrededor de ocho mil personas en aquel 1906. ¿Casi la mitad? Sí, era gigantesca la mano de obra que demandaba la mina. Y en aquella época ya empezaban las inquietudes laborales. ¿Por qué? Por las injusticias y la explotación de los trabajadores, pero también la diferenciación que había entre los empleados norteamericanos y los empleados mexicanos. La lucha básicamente se da por los malos tratos de los mayordomos que estos trabajadores exigían su destitución. También por las condiciones extenuantes de trabajo. No había el horario de ocho horas como es hoy. Y por otra razón también muy, muy importante. A los trabajadores se les pagaba un jornal de cinco pesos, que era realmente raquítico e insuficiente. Ellos pedían un aumento, pero además también había una diferencia. No, si a ellos les pagaban cinco, a los norteamericanos les pagaban en dólares y alrededor de siete, ocho dólares. Era muchísima la diferencia y además las condiciones de trabajo también eran notablemente distintas. Esto hace que los agentes laborales de aquella época, los que tenían estas inquietudes, empezaran a molestarse con esa situación. Y también que al mineral llegaran personajes que venían influenciados por el magonismo, por el Partido Liberal Mexicano, por todas las corrientes que intentaban dignificar las condiciones de los obreros. Y obviamente en ese estado en el que estaba la población laboral de Cananea, pues inmediatamente fructificaron. Hay tres personajes que vale la pena destacar, que fueron también personajes centrales de esta huelga. Manuel M. Diegues, que después tendrá una participación muy importante en la Revolución. Esteban Baca Calderón también, que será un personaje central también del movimiento revolucionario. Y Juan José Ríos. Estos personajes junto a otro sindicalista con una biografía excepcional, un abogado que no era sonorense tampoco, que llega aquí y queda impregnado de toda esta efervescencia política que era Lázaro Gutiérrez de Largo. Estos personajes son los que capitalizan el descontento y estallan la huelga el primero de junio de 1906. Obviamente en aquella época las autoridades torpemente veían las huelgas como una actividad criminal. O sea, algo que hoy nos parecería, nos parece chocante, pero bueno, así era. Y estaba en el gobierno Rafael Izabal. Rafael Izabal era un personaje, una parte de aquel triángulo que había dominado el Estado durante 30 años. Y era un hombre, pues en las crónicas, lo digo como atrabiliario, rudo, áspero, con un temperamento medio atravesado, que no permitía la negociación e incluso utilizaba un léxico bastante agresivo, grosero. Y entonces de inmediato le hacen llegar la información y pues se enfurece, toma el ferrocarril para desplazarse y comete un gravísimo error político que lo perseguirá siempre y que además hará que aquel grupo político también se lo recrimine, que es permitir, incluso se lleva a parte de los Rangers de Arizona a sofocar la huelga, algo que había exigido el cónsul en Cananea. Y esto, permitir que fuerzas extranjeras llegaran a sofocar una huelga legítima y además con demandas totalmente legítimas de los trabajadores, pues le provoca un descrédito, un mayor a Rafael Izabal. Hay un detalle también que vale la pena. Rafael Izabal dio la orden de fusilar a los cabecillas huelguistas. El que lo impide es Ramón Corral y eso da una idea del distanciamiento, del rompimiento y el choque de conductas de aquel grupo que dominaba la política, no nomás en la nación, sino en el Estado. Si no hubiera llegado la orden de Ramón Corral, seguramente los hubiera fusilado. A estos personajes, que comentaba Salvo Gutiérrez de Lara, los capturan y los condenan a 15 años en San Juan de Ulua y allá los dejan hasta que la Revolución Madrista triunfa. El caso es que la huelga fue sofocada aún así a sangre y fuego. Hay una cantidad muy importante de muertos. Además, produce un sisma muy serio en las relaciones laborales y en la política local. Las autoridades no quedan muy conformes con el arreglo ni con lo que había sucedido y con lo que es peor, el trato que se había dado y la torpeza de Izabal. Para el día 5 de junio, la huelga se sofoca, regresan los trabajadores, no logran, obviamente, las conquistas que ellos esperaban. Sin embargo, con el paso del tiempo, este movimiento tendrá una notoriedad y un protagonismo muy, muy importante en el movimiento de la Revolución Mexicana. Tan es así que a raíz de este movimiento, los derechos laborales y todo lo que tiene que ver con el trabajo y toda la materia legal que de aquí se desprende, será incluida en la Constitución del 17, particularmente por una experiencia como la de Cananea. Obviamente, también muchos personajes que vivieron en Cananea, que estuvieron en Cananea, que participaron en la huelga o que trabajaron en la mina, tendrán una vida política y revolucionaria muy importante y siempre será una especie de faro o de luz ante los derechos laborales, pero también como un origen de aquel movimiento revolucionario. Hasta el día de hoy, si ustedes se acuerdan, recientemente el presidente López Obrador incluso ha visitado Cananea, hacen referencias, hacen todo un relato histórico. En fin, sigue siendo un polo político y además se tiene que parar y detener uno ahí para revisar precisamente las demandas laborales, lo que tiene que ver con el sindicalismo mexicano y el impacto que tuvo en la historia de México. Pero fíjate, sigue sin reconocerse el sacrificio de estos trabajadores, tanto de Cananea como de Río Blanco en Veracruz. Así es. Porque el día del trabajo debería ser el día de los asesinatos que hubo en Cananea. Fíjate que ahorita que tocas el tema, Hilario, en relación a esto, y me has tocado estar allá en Río Blanco y conocer ahí un poco la historia también y las fábricas donde trabajaban esas personas. Y hay una similitud tan grande entre Sonora y Veracruz que a mí me llama muchísimo la atención. Uno de junio, Joaquín, ¿verdad? Estamos hablando del inicio de esto. 30 de mayo, fíjate, 30, o sea, un día antes, en el año de 1906, estalla la huelga en Río Blanco, Veracruz. Y con una similitud extraordinaria. Pedían lo mismo, pedían justicia, pedían mejores salarios, pedían que ganara igual que los... Había mucho norteamericano ahí en estas fábricas, en esas textileras, y querían ganar igual. Y estallaron exactamente igual, lo cual a mí siempre me ha dicho que había una conexión totalmente para detonar lo que vimos más adelante, la revolución mexicana. Sí, sí, mira, bueno, dos cosas, Río Blanco, cananea, se disputan la cuna de la revolución mexicana, así le llaman. La diferencia es quizá la cercanía con los Estados Unidos y obviamente la intromisión de las fuerzas norteamericanas a sofocar la huelga en cananea, que fue... Incluso a Izabal se le hacía un juicio. Quedó tan lastimada su imagen y quedaron tan mal que incluso las fuerzas porfirianas de la época le hacen un juicio y él descaradamente dijo que no era cierto. No sé a quién se parece, pero bueno, él dijo que no era cierto y que no había pasado nada. Que tenía otro dato. Que él tenía otros datos. Entonces, incluso las crónicas platican o narran la desvergüenza del personaje. Ahora, Río Blanco también fue importantísimo. Y sí hay conexión o vasos comunicantes, Víctor, porque el magonismo, el Partido Liberal Mexicano, que estaba proscrito y que luchaba por eso, tenía agentes tanto en Cananea como en Río Blanco y otros centros laborales del país donde había ya una agitación. El periódico Regeneración ya se editaba y circulaba precisamente entre esos círculos obreros que muchos eran clandestinos. Y entonces sí había relación entre esos centros laborales. Ahora, muy interesante, al terminar ya la huelga con estos personajes, para concluir, no me gustaría perderme la historia de Rafael Izabal, porque Rafael Izabal, después de su actuación como gobernador, en aquellas épocas, pues acuérdate que uno podía ser gobernador de Veracruz y ser veracruzano. Bueno, hoy también, ¿verdad? Creo que también es la misma. Sí, es Zacatecana. Dale, dale. Todavía. Hemos regresado. Así es. Bueno, Rafael Izabal lo hace el senador por terreno. Bueno, tú puedes ser gobernador de Sonora sin ser sonorense también. O sea, la Constitución que lo permite perfectamente. Que lo permite. Después de, creo que son cinco años. Son cinco años de residencia. Sí. Pero Izabal, en un viaje a Europa, en octubre de 1910, sufre un accidente vascular cerebral, muere en alta mar, y en alta mar, es arrojado su cadáver al mar. Ahí queda en el Atlántico. Era un hombre extraordinariamente rico, tenía grandes propiedades. Aquí hay una muy famosa que Hilario a lo mejor lo escuchó, lo que se le denomina el garambullo. Sí. Era de él. Luego había, o tenía una hacienda que se llamaba Europa, aquí rumbo a la vera del río Sonora, donde incluso había un molino muy grande. Todavía quedaban restos hace unos años de ese molino, lo que era antes el distrito de Riego. En fin, era un hombre muy acaudalado, pero había provocados tales odios que las tribus yaqui, la tribu yaqui en una ocasión que hizo una incursión hasta las haciendas de él, porque al morir, la familia aparenta que lo trae y hace un sepelio en la hacienda Europa, que estaba aquí cerca, y los yaquis poco después asaltan la hacienda y ultrajan la tumba queriéndose llevar los restos. Obviamente no encuentran nada. Esto a consecuencia y en venganza de muchas de las cosas que ocasionizaban. Entre ellas hay un viaje que hace a la isla del tiburón y realmente asesina a la población seri. Hay unas fotos espeluznantes de lo que hizo este personaje. Bueno, y este era el gobernador precisamente en la época que se da la huelga de Cananea y obviamente en ese momento ganaron las autoridades, pero la historia los derrota y realmente pasan a la historia como unos personajes realmente detestables. Detestables. Oye, Joaquín, ¿y de Green qué pasó con él? Bueno, con el Green es un nombre millonario, acaudalado, incluso sus acciones cotizaban en los Estados Unidos. Con el paso de los años muere y alcanza a vender o fraccionar parte de aquel imperio y con el tiempo después la mina dura un tiempo en manos privadas, pero a los años la van fraccionando y se van nacionalizando. Pero él muere realmente muy rico. Era un hombre de mucha suerte y muy audaz para los negocios. Y le gustaba el golf, además. Me tocó conocer la hacienda, que todas las partes la trajeron las piedras, todo, de Europa. No, y la construcción. Mucho de la arquitectura de Cananea tiene que ver con estos personajes y prácticamente con Green, con ellos. Mucho del trazado de la ciudad, por ejemplo, las cuestiones, todo gira, bueno, hasta la fecha gira alrededor de la mina. Y eso es precisamente una de las particularidades que Green le otorgó a ese pequeño pobladito que llegó a tener una cantidad enorme de habitantes. Eso es. Joaquín, un minutito, un minutito para despedir. Oye, nada más el tema, dije lo del golf, porque todos sabemos que ahí en Cananea el primer campo de golf que hubo en este país fue de ahí y fue precisamente por este grupo de personajes americanos que querían entretenerse. Sí, fíjate que el golf y también hay una población anglohablante muy importante en Cananea, tiene sus escuelas americanas y todo. Es un asunto muy curioso lo que sucede en Cananea. Y también una cosa, se está produciendo vino y se está produciendo vino de buena calidad en Cananea. Yo creo que es la región ahorita de Sonora que está produciendo el mejor vino. Nada más no olvidarnos de una fecha tan importante y particularmente para la historia de Sonora y de México. Joaquín, ¿el domingo en editorial? El domingo, el espacio Septentión, en las páginas centrales del Imparcial. Ahí los espero para leernos y tener un intercambio de los sucesos recientes aquí en Sonora, siempre con una perspectiva histórica. Ok, ¿y tu columna también se va a las redes del Imparcial? A veces sí, no es algo que yo no tengo manera de... Pero en ocasiones sí, en el Twitter del Imparcial aparece. Órale, pues muy bien. Joaquín Robles Linares, gracias Joaquín, buenas noches. No, hombre, buenas noches a ustedes y muchas gracias por recibirnos. Excelente fin de semana. Muy bien, Joaquín. Igualmente. El doctor Joaquín Robles Linares. Vámonos. Vámonos.